La palabra del domingo A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominicana Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra De la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente Amables oyentes tengan ustedes muy buenos días Todos los que aquí en Medellín escuchan la emisora pues reciban un cordial saludo Igualmente los que siguen la emisora fuera de esta ciudad a lo ancho del mundo Mediante la internet tengan también un saludo muy cordial de parte de todos nosotros Estamos cerca ya de la Navidad, avanza el tiempo del Adviento Les he explicado muchas veces la estructura básica del año litúrgico La primera gran fiesta del año es la Navidad Y la segunda y la más importante de todas es la Pascua Alrededor de Pascua y Navidad pues gira todo el año litúrgico La Pascua tiene como tiempo de preparación la Cuaresma Y la Navidad el Adviento El Adviento comprende cuatro semanas, cuatro domingos La última semana muy raramente se completa Es decir abarca hasta de domingo al sábado siguiente Hoy hemos llegado al tercer domingo del Adviento La tercera semana del Adviento comienza Si ustedes en su parroquia tienen la corona de Adviento con las cuatro veloncitos Van a ver que esta semana se prende el tercer velón Los velones tienen color morado Los dos primeros luego el tercero tiene color rosado Y el último se le pone color azul No es una costumbre digamos primitiva de la Iglesia Pero si es significativa El tercero pues de esta semana tiene calor rosado ¿Por qué? Porque el tercer domingo del Adviento Tiene una característica especial Es una invitación al gozo y a la alegría Por eso en la liturgia de la Iglesia En el tercer domingo del Adviento Se llama por la primera palabra De la antífona del introito Que se llama en la liturgia Se llama el domingo gaudete Porque la antífona Es decir lo que se canta antes del salmo Antífona Está tomada de Filipenses capítulo cuarto Versículos cuatro y cinco Que en latín dice Gaudete in dominus emper Iterum dico gaudete Dominus enim prope est Es la versión latina De el introito De la antífona Que introduce la liturgia de la Eucaristía En este domingo Gaudete alegraos Regocijaos Gaudete De la palabra gaudere Viene el castellano gozo Gozo De ahí viene nuestra Nuestra palabra castellana Gozo Pues bien Y entonces también En los colores liturgicos Se refleja Ese espíritu alegre Del tercer domingo del Adviento Por eso Se puede usar En este día No el ornamento El ornamento morado Violeta Del Adviento Sino Ornamento rosado De ahí viene el color del veloncito Que ustedes tal vez En sus parroquias Podrán observar Un veloncito rosado Como prácticamente todas las liturgias Las liturgias de la palabra En los domingos También este tiene pues Tres lecturas asignadas La primera Una lectura del Antiguo Testamento La segunda Una lectura de una carta apostólica Y la tercera La lectura del Evangelio Estamos en el ciclo C De los domingos Por tanto La lectura evangélica En el ciclo A Perdón De los domingos Por tanto La lectura evangélica Está tomada Del Evangelio de San Mateo Como vamos a explicar En el día de hoy La primera lectura Está tomada Del profeta Isaías En el capítulo 35 Les he explicado Ya varias veces Que el libro de Isaías Es muy amplio Tiene 66 capítulos Y se fue originando A lo largo del tiempo El profeta original Que llevaba el nombre de Isaías Vivió en la segunda mitad Del siglo VIII Y a su palabra Y a su predicación Remiten algunos materiales Conservados en la primera parte De Isaías Que es Isaías 1 a 39 Pero aún en esa parte Primera de Isaías Donde se conservan Los materiales Que remontan Hasta el profeta Isaías Del siglo VIII Se colaron O mejor dicho Fueron redactados Por la escuela de Isaías Luego por las escuelas judías Posteriores Fueron redactados Otros materiales Por ejemplo En el capítulo 35 Y siguientes Hay materiales Que provienen Digamos Del segundo Isaías Y algunos llegan A afirmar Que del tercer Isaías Yo pienso Que del segundo Isaías Cuyo bloque Comienza En el capítulo 39 De modo que ya En el 35 En la composición global Del libro de Isaías Pues se anticiparon Materiales Que pertenecen No ya al siglo VIII Antes de Cristo Sino más bien Al siglo VI A la época del exilio El texto Que toca Este domingo Dice así Lectura del profeta Isaías El desierto Y el yermo Se regocijarán Se alegrarán El páramo Y la estepa Florecerá Como flor de narciso Se alegrará Con gozo Y alegría Tiene la gloria Del Líbano La belleza Del carmelo Y del zarión Ellos verán La gloria Del Señor La belleza De nuestro Dios Fortaleced Las manos débiles Robusteced Las rodillas Vacilantes Decida Los cobardes De corazón Sed fuertes No temáis Mirad Vuestro Dios Que trae el desquite Viene en persona Rezarcirá Y os salvará Se despegarán Los ojos del ciego Los oídos del sordo Se abrirán Saltará Como un ciervo El cojo La lengua del mudo Cantará Y volverán Los rescatados Del Señor Vendrá nación Con cánticos En cabeza Alegría perpetua Siguiendolos Gozo y alegría Pena y aflicción Se alejarán Al escuchar Amables oyentes Ustedes pudieron Prácticamente sentir El aliento poético Del texto La situación histórica Del texto Es la del siglo VI Antes de Cristo La época Del exilio babilónico Nabucodonosor Rey de Babilonia Hizo destruir A Jerusalén En el siglo VI En el año 586 Y los principales Del país Fueron arrastrados A Babilonia Antes de ese exilio Del año 586 Había habido otro En el año 598 Lo mejor del país Lo más noble Lo más valioso Del país Pues quedó En destierro Jerusalén Estaba destruida El templo En ruinas Y los que quedaron En la tierra Pues llevaban O arrastraban Una vida Prácticamente miserable Habitando entre las ruinas De todas las ciudades judías Que habían sido devastadas Por el poder de Babilonia Y los desterrados Vivían en Babilonia Vivían en tierra extraña Vivían Digámoslo así Bajo el yuco De los babilonios Que los hacían trabajar Para ellos Hasta que Finalmente Como suele suceder La historia La historia Tomó un rumbo diferente Babilonia empezó a declinar Y empezó a surgir Un nuevo imperio Los persas Los persas Que desde oriente Avasallaron a Babilonia La ciudad fue destruida Y empezó a reinar Un hombre muy grande De la historia Llamado Ciro Ciro el grande Kiros Los llaman los griegos Empezó pues El imperio persa Que va a durar Desde la segunda mitad Desde fines de la segunda mitad Del siglo VI A.C. Hasta Bien entrado Hasta prácticamente Finales del siglo IV A.C. Cuando ya Le pasó a Persia Lo que antes Le había pasado a Babilonia Sube otro imperio En este caso El imperio de los griegos Con Alejandro el grande Pues bien En esa época En que cae Babilonia Y sube Persia Entonces Un Diría yo Un soplo de libertad Empieza a animar A los desterrados Surge allí Una figura anónima Que alienta a ese pueblo Lo anima Para volver a su tierra Les habla Digamos Desde el corazón Palabras de consuelo Y de alegría Precisamente porque La situación ha cambiado Ese es El llamado Segundo Isaías El segundo Isaías Los Los dichos De él Su predicación Fueron recogidos Y más adelante Añadidos Al primer bloque De Isaías Del cual hemos hablado Donde se reúnen Los materiales Que provenían De El Isaías histórico De fines del siglo octavo Las palabras pues Que escuchamos En el día de hoy En esta lectura De De Isaías Treinta y cinco Evidentemente Tienen Un Un tono Diferente Es un tono Festivo Y alegre Ante la nueva Realidad histórica Que apunta La obra maravillosa De Dios Él anima pues A los A los desterrados Para que regresen A su país Vendrán a Sion Con cánticos En cabeza Alegría Perpetua Siguiendo los gozo Y alegría Pena y aflicción Se alejarán Terminan los días Del destierro Terminan los días De la opresión Terminan los días De la esclavitud Volverán a su tierra Regresarán a su país Ese es el mensaje Y Dios mismo Los precederá El Señor Mismo Les abrirá Calzada por el desierto Los conducirá Y entonces Los ojos Del Profeta Que al mismo tiempo Era un Un gran Poeta Los ojos Digámoslo así Contemplan Más Hacia adentro Que hacia afuera Una realidad Gloriosa Dice Fíjense El desierto Y el yermo Se regocijarán Se alegrarán El páramo Y la estepa Florecerá Como flor de narciso Se alegrará Con gozo Y alegría El desierto Es decir Esa tierra Esa tierra Yerma Y árida Que separa Que tendrán Que atravesar Los desterrados Al regresar A su patria Esa tierra Que es un desierto Florecerá Tiene la gloria Del Líbano La belleza Del Carmel Y del Sarión Ellos verán La gloria Del Señor La belleza De nuestro Dios Dios iluminará Pues el paisaje Hará que el paisaje Sea Digamos Reflejo De su propia belleza Y anima A los desterrados Fortaleced Las manos débiles Robusteced Las rodillas Vacilantes Decid a los cobardes De corazón Sed fuertes No temáis Mirad que vuestro Dios Viene Que trae el desquite Viene en persona Rezar Y os salvará Dios pues Encabeza Encabeza La comitiva De los desterrados Que llenos de alegría No ya por un desierto Por un desierto Árido Sino por un jardín Regresan Con el corazón Lleno de gozo A su país Ustedes han notado Queridos oyentes Como el profeta Como poeta Que es Digamos Engalana Una historia Que en la realidad Fue Mucho más Diría yo Más pobre Más simple Unos desterrados Que Que Emprenden Camino de regreso En medio De grandes dificultades Pero es Tan maravillosa La acción De Dios Que ellos contemplan Realizada en esa historia Que Digamos Que todo cambia Prácticamente Se llena El corazón De alegría Y un corazón Lleno de alegría Produce Palabras Maravillosas Que son capaces De transformar Una realidad Mucho más triste Y pobre Eso es lo que hace El segundo Isaías Finalmente La Aquí Ya está Abriendo ese camino En la Teología Del judaísmo La escatología ¿Qué significa eso Amables oyentes? Significa que Que Finalmente La historia Es decir Los hechos Realmente Acontecidos Nunca Nunca Representan La culminación De la esperanza Y el cumplimiento De la ilusión Por eso Hay que Empujar la historia Hacia un final Para el cual Palabras de este mundo No alcanzan Y hay que utilizar Palabras de otro mundo Los colores de la realidad No alcanzan Y entonces Hay que traer Los colores del cielo Para revestirla Esa es la escatología Ya En el segundo Isaías Empieza a notar Digamos Cómo se abren Los horizontes Los horizontes De la fe De Israel En el judaísmo Se abre Hacia la escatología Es decir Hacia un final Venturoso Que finalmente Dios dispone Para su pueblo La segunda lectura Está tomada La carta Del apóstol Santiago Se la suele llamar Así El apóstol Santiago Probablemente También Santiago El hermano Del señor Fue considerado Apóstol Pablo En alguna forma Alude a ello Cuando dice Que tres años Después de su conversión En Damasco Fue a Jerusalén Para conversar Historice Con Cefas Es decir Con Pedro Y de los apóstoles A ningún otro Vio Si no solamente Dice él Jacobon Ton Adelfon Tuquiriu A Santiago El hermano Del señor En cuanto a este Santiago Hay que tener en cuenta Algo que ya En otros programas Les he explicado Y es que El nombre de Santiago Era muy común En el judaísmo Del tiempo de Jesús Tan común era Que Que mucha gente Pues Llevaba ese nombre El nombre Jacobos Viene en griego Se dice así Jacobos Viene Yaakov En hebreo Que es el nombre Del patriarca Según el esquema Bíblico Los patriarcas Son Abraham El hijo de Abraham Es Isaac Y el hijo De Isaac Es Jacob Junto con Esaú Pero por el lado De Esaú No sigue la promesa Sino por el lado De Jacob Jacob por tanto Es el tercero De los grandes patriarcas Abraham Isaac Y Jacob Se llama Yaakov Y el nombre Se explica en la Biblia Si ustedes quieren buscarlo En el libro del Génesis Lo encontrarán En todo caso Va en el tiempo de Jesús Muchos Muchos Llevaban el nombre De Santiago De Santiago Es decir Yaakovos En castellano Tenemos Santiago ¿Por qué tenemos Santiago? Porque Fíjense En España Uno de los Santiago Del Nuevo Testamento Santiago El hijo de Cebedeo Cuyo hermano Se llamaba Juan Y que formaban Con Pedro Una trilogía Muy importante Es decir Simón Pedro Y luego Santiago Y Juan Hijo de Cebedeo Eran los tres Más importantes Del grupo De los doce La tradición antigua De España Considera Que este Santiago Estuvo en España Allá le tienen Un famoso santuario En Santiago De Compostela Es un lugar De peregrinaciones Entonces El castellano Nuestra lengua Digámoslo así Hizo una evolución Le anticipó Al nombre de Iacobus En latín Le anticipó Como en latín Se hace El adjetivo Sanctus Sanctus Iacobus Sanctus Iacobus Aligeró La palabra latina Quitándole Las terminaciones Y entonces Unió Las dos partes Santiago Es decir Santiago De modo que Por eso Nosotros en español No decimos San Santiago Porque estaríamos Repitiendo Repitiendo El sant Que ya La palabra Santiago Lo tiene San Santiago En los demás Idiomas Ese sant No está unido A la palabra Por ejemplo En castellano Se dice Santiago Pero en inglés No se dice así En inglés Se dice Jacob En francés Se dice Jacques En italiano Ya como En fin No En castellano Es la única Lengua Que yo Conozca Donde el sant Se le une Al nombre Original Que es Yaacob Es decir Santiago En el nuevo testamento Hay varios Personajes Con el nombre De Santiago El primero Es evidentemente El hijo El hijo De Zebedeo Cuyo hermano Es Juan Aparecen junto Con Simón Pedro Y el hermano De Simón Pedro Que se llamaba Andrés Pero también Aparece En la lista De los doce Otro Santiago Hijo de Alfeo Santiago De Alfeo Y aparece Finalmente Entre Los llamados Hermanos De Jesús Hermanos De Jesús También Un Santiago Ustedes lo encuentran En Marcos Capítulo sexto Santiago Y José Y Judas Y Simón Así Esa es la lista Que trae Marcos En Mateo Se cambia un poco La lista Y se pone Simón y Judas No Judas y Simón Sino Simón y Judas Es decir Se trueca Se invierte El orden De los últimos nombres Pero esto es poco importante Pues bien Este Santiago De la carta No es Santiago El de Zebedeo El hermano de Juan Sino Santiago El hermano del Señor En ese se está pensando Cuando el autor Encabeza la carta Con este nombre La carta Está encabezada Como se hacía En ese tiempo En las cartas Del mundo judío Y helenista Está encabezada Por un llamado Prescriptum Un escrito Digamos Encabezado Una especie De proemio De pre-escrito Prescriptum Se dice en latín Que contenía El nombre del remitente En este caso Jacobos Santiago Y el nombre Del destinatario Unidos a un salud Este Santiago Pues que encabeza Esta carta Es no Santiago El de Zebedeo Sino Santiago El hermano del Señor Algunos autores Actuales Pienso yo Que con alguna Leve probabilidad Identifican a este Santiago El hermano del Señor Con Santiago El hijo De Alfeo Y por qué Lo identifican Porque Eso lo hace Un autor Norteamericano Un poco Espaventoso Le encanta Figurar Y escribe Cosas a veces Un poco absurdas Él dice que Que ese Alfeo De la lista De los doce Es Cleofás Es el mismo Cleofás Y que es el padre Entonces De este Santiago Y que Cleofás Pues es el verdadero Padre de Jesús Dice Eisenman Yo no creo En lo último En lo otro De que este Santiago De Alfeo Haya podido ser El hermano de Jesús Me parece a mí Que hay una Escasa probabilidad Pero no puede Descartarse del todo Oigan pues Lo que nos dice Santiago O el autor Judio cristiano Evidentemente Muy conocedor Del griego Este detalle Me permito comentarlo Fíjense La carta de Santiago Tiene uno de los mejores Griegos del Nuevo Testamento Por eso Resultaría un poco Complicado Atribuirla Personalmente A Santiago Que era un judio De Palestina Como Jesús Que hablara Un griego Tan correcto Y que lo escribiera Tan correcto Como aparece En la carta de Santiago Un griego Que Junto con el De la carta A los hebreos Y algunos puntos De Lucas Es prácticamente El mejor Del Nuevo Testamento Por eso Lo más probable Y eso lo dicen Muchos autores actuales Este El nombre de Santiago Al comienzo De la carta Es Es una carta Pseudoepigráfica Es decir Un autor Que se sabía En continuidad Con el grupo Original judío De Santiago De Jerusalén Escribe A comunidades También De cariz judío De carácter judío En alguna forma Relacionadas Con los grupos Originales De Santiago Les escribe En nombre de él Es la La teoría Más probable La carta Es de La segunda parte Del siglo Del siglo Primero Del siglo Primero No se sabe Exactamente De cuándo Pero Es una carta Del siglo Primero Lo más probable De la segunda parte Del siglo Primero Y oigan pues Lo que nos dice Santiago Tened paciencia Hermanos Hasta la venida Del Señor El labrador Aguarda paciente El fruto valioso De la tierra Mientras recibe La lluvia Temprana Y tardía Tened paciencia También vosotros Manteneos firmes Porque la venida Del Señor Está cerca No os quejéis Hermanos Unos de otros Para no ser condenados Mirad Que el juez Está ya A la puerta Tomad hermanos Como ejemplo De sufrimiento Y de paciencia A los profetas Que hablaron En nombre Del Señor La convicción De la venida Del Señor De la cercana Venida del Señor La compartían Todos los cristianos Después de Pascua Debió Evidentemente Arraigar En los primeros Grupos De habla Aramea De los que estuvieron Pues cercanos A la predicación Y a la actividad Del Jesús Terreno Porque Jesús Hablaba De la venida Del Hijo Del Hombre Era una de las Partes esenciales De su predicación Y después De la muerte De Jesús Entonces El Hijo Del Hombre Fue identificado Ya con el Jesús Exaltado Que había de venir De ahí La oración Cristiana Más antigua Que se nos conserva En la propia lengua De Jesús Maranata Señor nuestro Ven Así aparece En dos puntos Del Nuevo Testamento Uno En una carta De Pablo La primera Corintios Y también Al final Del libro De la revelación O Apocalipsis Y ustedes Seguramente La han leído Maranata Ven Señor nuestro Ven Viene pues El Señor Dice Santiago Y esto implica Que tengamos Que ahora Tengamos que Tener paciencia Es decir Aguante Constancia Perseverancia Y pone Como ejemplo Como ejemplo A un labrador Un labrador Alguien que siembra La tierra Tiene que aguardar Tiene que aguardar Que venga la cosecha Y la cosecha viene Porque la tierra Después de la siembra Recibe La La lluvia temprana Y tardía Es las condiciones Precisamente De la Palestina En que llovía Generalmente Dos veces al año La lluvia temprana Y tardía Precisamente Cuando la tierra Estaba Se empapa Entonces la semilla Empieza A germinar Y a crecer Y finalmente Cuando vuelve a llover Entonces La tierra La planta Recibe aliento Para fructificar Con el ejemplo Pues del labrador Del que siembra Y que luego cosecha La paciencia De él Para guardar Que la tierra De fruto Ese ejemplo Lo utiliza El autor Precisamente Para los cristianos Tened paciencia También vosotros Manteneos firmes Porque la venida Del Señor Está cerca Fíjense Como entonces La venida del Señor Aparece Al principio Y al final De la exhortación Al principio Tened paciencia Hermanos Hasta la venida Del Señor Y al final Porque la venida Del Señor Está cerca Esa es la convicción Cristiana La venida Del Señor Está cerca En la comparación Con el labrador De agricultores Como la cosecha La cosecha Y el labrador Tiene que tener paciencia Con la tierra Hasta que la cosecha Aparezca Ayudada Por la ley Por las lluvias Tempranas Y tardías Hasta La venida Del Señor El Señor Está cerca Es la convicción De los cristianos La comparte Santiago Con Pablo Con prácticamente El cristianismo Primitivo En general Esta convicción Ustedes saben Entra al credo De la fe Nosotros En el segundo artículo Del credo Que recitamos Los domingos Decimos al final Y que ha de venir A juzgar a los vivos Y a los muertos Ha de venir con gloria A juzgar a los vivos Y a los muertos Ahí está La venida del Señor Hoy en día Evidentemente Hoy en día Esta esperanza Cristiana Esta ilusión Cristiana Se ha desdibujado Muchísimo Pero nosotros Tenemos que mantenerla Viva existencialmente En nuestro espíritu Es evidente Que La imagen Del mundo Del mundo Y de la propia Historia Digamos No puede ser Fácilmente Manejada O Mejor dicho Considerada Desde esta Concepción Cristiana Sin embargo Existencialmente Nosotros Tenemos Todas las ayudas Y todas las luces Para interpretarnos Así Sabemos nosotros Que nuestra vida Es un proyecto Un proyecto Hacia un final Del cual No podemos Prescindir Uno de los grandes Filósofos Contemporáneos Tal vez Una de las grandes Figuras Filosóficas De De La filosofía Alemana Del siglo pasado Martin Heidegger Definía 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 a Al ser humano Como Un ser Para la muerte Suntude Un ser Para la muerte Somos Para la muerte La muerte Es el horizonte Ineludible De la vida La muerte Es lo que Según Heidegger Le da A la vida Su carácter histórico Es la garantía De nuestra Historicidad La Geschichtlichkeit Que él llamaba Yo pienso Que esta Convicción Del filósofo Puede perfectamente Ser traducida En Nuestra Actitud De fe Nosotros También somos Un proyecto Que finalmente Termina como Proyecto En este mundo En la muerte En la muerte Estamos abocados A un final Del cual No podemos Prescindir Pero para nosotros La muerte Es nuestro final Digamos De cuenta nuestra Pero ahí entra En nuestra convicción Entra Dios Entra Dios A terciar Y es lo que Significa Pienso yo Existencialmente Esta convicción De la venida Del Señor Para nosotros Viene el Señor Por tanto La muerte Para nosotros No es El final Absoluto Viene el Señor Es decir El horizonte Nuestro es Ciertamente La muerte Y en la muerte Está Ya El Señor Que nos recibe El Señor Que viene A nuestro encuentro Y fíjense Finalmente Como aplica Este principio De fe La venida Del Señor Santiago A la vida Concreta De los cristianos Fíjense Cómo lo aplica Dice No os quejéis Hermanos Unos de otros Para no ser Condenados Mirad Que el juez Está ya A la puerta Está ya A la puerta Dice el Señor Bien No os quejéis Es decir Sepan ustedes Llevar Las relaciones Mutuas Entre cristianos Sepanlas Llevar Con caridad Y con amor No os quejéis No se mantengan Pues peleando Diría yo No se mantengan En garroteras Y disputas No os quejéis Unos de otros Para no ser Condenados Porque si La vida Que vivimos No es una vida De amor Entonces Prácticamente La venida Del Señor Podría significar Para nosotros Condenación El juez Está ya A la puerta En la lectura evangélica Tomada del capítulo Once Del evangelio De San Mateo Reaparece La figura De Juan Bautista Ya el domingo Pasado Habíamos escuchado También del evangelio De San Mateo La primera predicación De Juan La amenaza Del juicio De Dios En fin En este tercer domingo Resigue La liturgia Proponiendo Los temas Concernientes Al Bautista Esta vez De un De un Pedazo De San Mateo En el capítulo Once Que es paralelo A un texto De Lucas En el capítulo Séptimo Por tanto Proviene De la llamada Fuente Q Ya les he hablado A ustedes Los que siguen Mis programas Van poco a poco Aprendiendo A manejar El tema De las fuentes De los evangelios Las fuentes De Mateo Y Lucas Son básicamente Dos Marcos Por un lado Y Q Por el otro Esta parte Que vamos a leer Ahora de Mateo Pues proviene De Q Y por eso Tiene paralelo En Lucas En cambio No tiene paralelo En Marcos Quiere decir Que Mateo Y Lucas Conocieron Una fuente Distinta De Marcos Y tomaron De ella Un aporte Que trata De Juan Bautista El que vamos a leer Enseguida En aquel tiempo Juan Que había oído En la cárcel Las obras de Cristo Le mandó a preguntar Por medio De dos de sus discípulos ¿Eres tú El que ha de venir O tenemos que esperar A otro? Jesús les contestó Id a anunciar A Juan Lo que estáis viendo Y oyendo Los ciegos ven Y los inválidos Andan Los leprosos Quedan limpios Y los sordos Oyen Los muertos Resucitan Y a los pobres Se les anuncia La buena noticia Es decir El evangelio Y dichoso El que no se siente Defraudado por mí Al irse a ellos Jesús se puso A hablar a la gente Sobre Juan ¿Qué salisteis A contemplar En el desierto? Una caña Sacudida por el viento ¿O qué fuisteis a ver? Un hombre Vestido con lujo Los que visten Con lujo Habitan en los palacios Entonces ¿Qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo Y más que profeta Él es De quien está escrito Yo envío Mi mensajero Delante de ti Para que prepare El camino ante ti Os aseguro Que no ha nacido De mujer Uno más grande Que Juan el Bautista Aunque el más pequeño En el reino de los cielos Es más grande que él Queridos oyentes Aquí en el texto Que leímos Se juntan varios elementos El primero Es el recuento De una embajada Que manda Juan Encarcelado A Jesús Manda dos de tus discípulos A que le hagan Una pregunta Luego De que Jesús La contesta Se unen a eso Unas palabras De Jesús Sobre Juan Unas palabras En las cuales Uno siente Pues Casi Casi Digamos En los oídos El eco De la palabra De Jesús Unas palabras De una composición Sumamente bien lograda Y muy bonita Y finalmente Una cita De Una cita Del profeta Malaquías Aplicada Juan Bautista Esta Digamos Esta especie De tejido De elementos Que aparece Aquí en Mateo 11 Aparece Prácticamente En forma Idéntica En Lucas 7 Por tanto Ninguno De los dos evangelistas Hizo el tejido De Palabras Sino que Lo tomó De una fuente La fuente Como les dije Es llamada Por los modelos Q Ambos la conocieron Mateo Y Lucas Y la aprovecharon Para ese evangelio El primer elemento Es una embajada Juan fue encarcelado Por Herodes Lo sabemos nosotros Por la historia Aún El propio historiador Judío Flavio Josefo Que escribe su historia En la última parte Del siglo I Después de que Siendo un revolucionero Judío Se entregó a los romanos Y los romanos Pues sí Les Y se granjeó El aprecio Y el apoyo De ellos Y escribió Con ayuda De los romanos Una historia Sobre el judaísmo Allí cuenta Josefo Como Juan Bautista Fue encarcelado Por Herodes El panorama De este pedacito Del evangelio Es este Juan está en la cárcel En la cárcel Le cuentan Lo que está haciendo Jesús Juan había predicado Antes Cuando estaba libre La venida De alguien Que iba a venir El que ha de venir O erjómenos Habá Posiblemente Es la palabra En hebreo O erjómenos Que en la predicación De Juan Bautista Es alguien Que 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 trae El juicio divino Recuerden Recuerden Que lo explicamos En la semana Anterior Con las figuras Del hacha Y del bieldo El hacha Está puesta En la raíz De los árboles El árbol Que no da fruto Bueno Será talado Y arrojado Al fuego El agricultor Que cosecha Trigo Avienta Con la pala Con el bieldo Hacia arriba Las espigas Se va separando El grano De la paja El grano Es recogido Para el granero Y la paja Es decir La espiga seca Es echada A la hoguera Para que se queme Ese era el tono De Juan El que ha de venir Ha de hacer eso Según Juan De pronto Aparece Jesús Y a Juan En la cárcel Le cuentan Lo que Jesús Está haciendo Y entonces Juan queda intrigado Según este texto evangélico Y por eso Manda a dos discípulos A preguntarle Ustedes recuerdan Eres tú El que ha de venir O tenemos que esperar A otro Uno tal vez puede suponer Que Juan Del que va a venir Esperaba otra cosa Esperaba un juicio terrible Un juicio terrible Y resulta que Jesús No está aplicando Un juicio terrible Al contrario Jesús Jesús El tono de Jesús Y sobre todo Las obras de Jesús Como se van a ver acá Enseguida En la respuesta de Jesús Son muy diferentes A las de Juan El tono es muy distinto Y sobre todo Las obras Mientras que Juan Pues con esa figura Asética Con esa severidad Terrible En su porte Y en su palabra La multitud acudía Él los amenazaba Raza de víboras Y fíjense Contrasta Con Jesús La respuesta de Jesús A la pregunta de Juan ¿Eres tú El que ha de venir? ¿O tenemos que esperar A otro? Es un precioso Resumen De esa fuente Evangélica Del sentido Diría yo De la misión Que Dios Encomienda a Jesús Jesús le respondió Y de anunciar Y de anunciar a Juan Lo que estáis viendo Y oyendo Es decir La realidad misma Les dice a ustedes O les contesta A ustedes esta pregunta Comuníquensela A Juan ¿Y qué es lo que están Viendo y oyendo? Los ciegos ven Los inválidos andan Los leprosos quedan limpios Y los sordos oyen Los muertos resucitan Y a los pobres Se les anuncia el Evangelio Y dichoso El que no se sienta Defraudado por mí Fíjense pues Ahí están las obras de Jesús Lo que están ellos viendo Viendo cómo recuperan La vista a los ciegos Cómo pueden caminar otra vez Los paralíticos Y los cojos Cómo quedan limpios Los leprosos Cómo resucitan Los muertos Son las obras del Cristo Como la llama Mateo Cuéntenle a Juan Lo que están viendo Y luego lo que están oyendo A los pobres Se les comunica La buena noticia Es decir La buena noticia maravillosa De un amor sin límites De parte de Dios Que perdona a los pecadores Que da oportunidad A los desahuciados De salvación Y entonces queda Juan puesto Ante una Una Diría yo Ante una decisión Muy grande Juan esperaba Un juicio Terrible Terrible De parte de Dios Y de pronto Con Jesús No se deja ver Ese juicio Terrible Sino más bien Una bondad Inagotable Inagotable Y por eso termina La palabra Que le manda Jesús A Juan Con los mensajeros Dichoso El que no se sienta Escandalizado por mí Es decir Aquel Para el cual Lo que yo digo Y lo que yo hago No sea motivo de escándalo Dichoso Dichoso Es decir Juan queda puesto Ante una alternativa O acepta Jesús O no lo acepta Uno supone Que Juan entonces En la cárcel Según este texto evangélico Finalmente quedó convencido De que el camino De Dios Para la humanidad Y para el pueblo No era Simplemente El camino Del juicio inexorable Que él predicaba Sino que También el camino De Dios Era un camino De bondad Y de misericordia Muy grande Según la contextura Del texto Una vez que se van Los mensajeros Jesús empieza a hablar Sobre Juan A la gente Que lo rodea Son Tres Preguntas Exquisitamente Construidas Las dos primeras Son Prácticamente Absurdas La tercera Es Digamos Verídica Por tanto Las dos primeras Merecen Respuesta Negativa Y la tercera Merece Respuesta Positiva Escuchemos La primera Y de anunciar A Juan Lo que estáis Viendo Y oyendo Perdón Al irse ellos Jesús se puso A hablar A la gente Sobre Juan Aquí está La primera Pregunta ¿Qué salisteis A contemplar En el desierto Una caña Sacudida Por el viento Evidentemente No En las orillas Del lilo Había cañas En las orillas Del cordán También Son cañas Son una especie De juncos Cuando un junco Pues empieza A elevarse Sobre el agua Entonces En los meandros Del río En las partes Donde no hay corriente Se pueden formar Estos juncales Y que hace El viento Y que hace el viento Con ellos Pues Los mueve Para un lado Y para el otro Juan era Era absolutamente Diferente A una caña Que el viento Mueve Juan era inflexible Más que una caña Era una barra De hierro Una caña Sacudida Por el viento No Evidentemente No A Juan No lo sacudía Nada Nada Era un riel De ferrocarril Enclavada En el agua Eso era Juan Por tanto La primera pregunta Es Absurda ¿Qué saliste Isabel En el desierto? Una caña Sacudida por el viento Respuesta No Luego viene La segunda pregunta ¿O qué fuiste Isabel Un hombre Vestido con lujo? Los que se visten Con lujo Habitan en los palacios Tampoco En el palacio De Rodis Habitaban sus cortejanos Se visten Con lujo En malaquís Dicen los textos Es decir Los hombres En este momento Me viene a la mente Más el texto griego De Lucas Que el de Mateo Estoy leyendo La traducción de Mateo Pero el texto de Lucas Que me viene a la mente Emplea esa palabra En malaquís En malaquís Se visten con lujo Es decir Los varones Se arreglan como mujeres Es más o menos La idea que da Esa palabra Que usa Lucas Es decir Hombres que se arreglan Tanto Que se acicala Tanto Que se perfuman Tanto Que más parecen Mujeres que hombres Es por tanto Una frase irónica La que está en el fondo De eso Que saliste Isabel Un hombre vestido Con lujo Los que visten Con lujo Vitan en los palacios Son los cortesanos De todo De todo tenía Juan Menos de cortesano Por tanto Tampoco Ni lo primero Ni lo segundo Y viene la tercera pregunta Que es paralela A las dos anteriores Entonces ¿A qué salisteis a ver? Fíjense Que las tres preguntas Comienzan Con esa frase Ti Excel Excel Cite Y din Que salisteis A ver Que salisteis A ver Y aquí viene ya Algo positivo Algo verídico A un profeta Así Es así es Si os digo Pero no solamente un profeta No un profeta cualquiera No Dice Jesús Y más que un profeta Es alguien que anuncia la Biblia Como dice enseguida Jesús Citando al profeta Malekías Yo envío mi mensajero delante de ti Para que prepare el camino ante ti Es el mensajero En Malekías es el mensajero de Dios El mensajero de Dios que viene Evidentemente en la cita bíblica cristiana Que está acá En Q Ese Delante de ti Es Jesús Jesús mismo Juan por tanto es el precursor de Jesús El que le abre camino Con su predicación diría yo Dura Severa Inflexible Como una barra de hierro Juan le abre camino a Jesús Que ya no llega inflexible E inexorable Sino suave Suave Con un mensaje de perdón Y de misericordia Si os digo Y más que un profeta Él es De quien está escrito En Malekías 3 Capítulo 3 Versículo 1 Si mal no recuerdo Yo envío Mi mensajero Don Angelon Mu Delante de ti En Prostensu Para que Prepare el camino Ante ti Os aseguro Que no ha nacido de mujer Uno más grande Que Juan el Bautista Jesús por tanto Jesús por tanto le hace a Juan Un gran elogio Un gran elogio Ninguno más grande Que Juan el Bautista Aunque el más pequeño En el reino de los cielos Es más grande que él Es decir Jesús distingue aquí Ocu La fuente Distingue aquí Dos etapas En la historia Una etapa Que A la cual Pertenece a Juan el Bautista Es la etapa Que luego llamará Esta misma fuente La etapa De la ley Y los profetas Luego otra etapa Que es la etapa Del reino De los cielos Es decir Una etapa Que abre Jesús Con su predicación Lucas Perdón Mateo toma acá Digamos Literalmente Su fuente Luego Mateo Se siente Un poco Incómodo Porque evidentemente Según Mateo Juan Bautista También predica El reino De los cielos Ustedes escucharon El domingo pasado Cuando les expliqué La lectura evangélica De Mateo 3 Que la frase Que pone Mateo En boca de Juan Al comienzo es Metanoite Joti E ingiquen Ivasilia Tunuranon Convertidos Porque está cerca El reino De los cielos Es decir Para explicarme Un poco mejor La forma Como la fuente Q Interpreta A Juan Es distinta De la forma Como el evangelista Mateo Interpreta A Juan El evangelista Mateo Le da un giro A la fuente Q Para en alguna Forma Situar a Juan Situar a Juan Ya en la perspectiva Del reino De los cielos Juan es como La bisagra De dos edades El antiguo Testamento Y el nuevo Testamento Una bisagra Une dos partes Según Q Y también Lucas Se enfatiza El lado De la bisagra Que está En el nuevo Testamento Según Mateo Se enfatiza El lado De la bisagra Que está En el nuevo Pero aquí Fíjense Mateo retiene Mateo retiene La formulación De Q No hay Entre los nacidos De mujer Nadie Nadie Más grande Que Juan El bautista Aunque El más Pequeño En el reino De los cielos Es más Grande Que él Nosotros Estamos Del lado De la bisagra Donde está Jesús El texto Prácticamente Este pedacito Pone A Juan Del otro Lado Mateo Luego Lo saca De allá Y lo pone Al lado Que él Piensa Le corresponde Ciertamente Queridos Ollentes Nosotros Como cristianos No nos sentimos Escandalizados Por Jesús No Juan esperaba Que viniera El hijo del hombre Con el látigo divino En la mano Con una manifestación Inexorable Del aire de Dios Sobre este mundo Pecador Esa Esa era La predicación Básica Del bautista Y llegó Jesús Los cristianos Comprendieron Que Jesús Era aquel Al cual Juan Había anunciado El que bautiza Con espíritu Con espíritu Santo Decía El cristianismo Acerca de Jesús Y Jesús Entonces Derramó Digamos Una bondad Y una misericordia De parte de Dios Y sobre todo Desplegó En su actividad Una compasión Y una bondad Muy grande Para los Humillados Para los postergados Para los marginados De este mundo Para los impuros La lista Digamos De La lista De Diría yo De La piltrafa Humana Que pinta Jesús En sus palabras Es muy diciente Los ciegos Ven Los inválidos Andan Los leprosos Quedan limpios Los sordes Oyen Los muertos Resucitan Es decir La basura Lo que no sirve De este mundo Encuentra En Jesús Una ayuda Un impulso Encuentra En Jesús Diría yo La presencia Bien hechora De Dios Creo yo Que ante esta Maravilla Que Jesús dice Nosotros no Nos escandalizamos De él Antes Al contrario Le agradecemos A Dios Que nos lo haya dado Porque si finalmente Quedamos nosotros Sometidos Simplemente A La Inexorabilidad La rigidez La severidad Del mensaje De Juan Que nos dice Que está el hacha Puesta A la raíz Del árbol Que ya el agricultor Está tirando Para arriba Las espigas Para que caiga El trigo Y sea guardado Y para que La paja La espiga seca Se queme En un fuego Que no se extingue Si simplemente Quedáramos a merced De esa predicación Prácticamente No tendríamos Escapatoria Valdría de nosotros Esa frase de Juan Valdría esa frase de Juan Raza de víboras Quien Os ha enseñado A escapar De la ira que viene La palabra del domingo A cargo de David Kapkin Servidor del evangelio Una lectura Y explicación De los textos Bíblicos De la liturgia Católica Dominicana Análisis literario Y crítico Al servicio De la comprensión De la palabra De la interiorización Existencial Y de la actualización Del mensaje Para la hora presente Un saludo